que pasa chavales estamos por fin de vuelta en TheGrew, ¿cuánto tiempo?, ¿cuánto tiempo?, ¿cuánto tiempo?, ya era hora, ya era hora, ya era hora pues nada estamos aquí dijimos venga a ver cómo volvemos en TheGrew, ¿qué hacemos?, ¿qué hacemos interesante, así que mejor manera que ir a un parque de stunts, ¿no?, a hacer que más que locura, a hacer el capullo lo máximo posible, ojo, mira, mira, Joseph, mira, mira, no, 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 siniestro, 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 que no me tira, que no me tira, vale, ¿cuál es nuestra primera locura?, es vamos a intentar subir hasta aquí arriba, fue la primera, tira a tú Joseph y yo te choco a ti, no, Joseph, no, hasta luego Joseph, jajajajaja, muy bien, muy bien, voy Byron, voy, 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 te pongo otro, me cago, te subí, siniestro, te subí , pero, me cago en la puta, me cago en la puta, ¿te has siniestrado?, otro, tres, dos, empuja, empuja a Waze, empuja a Waze, Acabo de quebrar ahi, a medio centímetro de darte Ahí ve Joseph ¡JOSEPH! Algo que casi se cae No Dos escalones me subió tu Ahí cae uno, vale vale Dame Nick Voy A ver yo sinceramente A ver yo sinceramente Esto lo veo de esta manera Ya que hay una persona que tiene un coche Que puede subir, osea Waze Que se ponga el monstruo ahora No, que no se ponga el monstruo, que con ese nos revienta Que se ponga el otro, que sube solo, el rally Y nos empuja con el rally y luego que suba Dale Nick Me va Me va Me va Yo creo que por la pala La pala quita nieve Puede ser eh, yo subí marcha atrás Subí dos escalones Dale A ver ponte marcha atrás Byron Lo usaré como rampa eh O lo usarás como rampa Fijo Se sube mucho mejor marcha atrás Espera que voy, que voy Que voy, que voy Nick que voy Si es que marcha atrás casi subes solo A ver Casi, pero no A ver, quien va, quien va, quien quieres que vaya Cualquiera Ahí va, ahí va Te va a pasar por encima y lo sabes Si, si, si Nick, ponte que te empujo Ahí va, ahí va Que te subo como en su... No, a mi no me asume Que acabo de saltar Eh, 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 que subis solo, que subis solo Nick, quédate ahí, quédate ahí, que te empujo Vale, te hago un truco para subir solo Tira reversa y a ver si... No, no, mira, me levo, me levo Deja la defensa, deja la defensa pegada Deja la defensa pegada Me tira... El coche se pone fino pero no... Mirar, estoy arriba Pero como Deja, deja el culo apoyado justo de borde en la parte trasera Sin hacer nada Depende de que coche me parece Sin hacer nada Y empieza a subirse la defensa en plan como que el coche se empieza a elevar No, no es un bug, ¿no? Es un bug, si, es un bug, si Me tira, que me tira Si, si, es un bug Me tira, tío ¿Hay que acelerar o algo? No, deja el coche muerto No, deja el coche muerto Deja la defensa bien pegada, atrás del todo Incluso da marcha atrás si quieres ¿Has tirado el coche, tú? Eh, no El Enigma es muy petiso ¿No tienes otro autoterreno? Mmm, no Pero me pongo otro coche, a ver A lo mejor ¿Cómo que no tienes autoterreno? ¿Lo has vendido o qué? No lo puedes vender Otro no No Y además que no se vende Ah, vale Lo que pasa es que el de Debron es alto de atrás Si El tío va a arrastrar suelo Vamos, a ver si tenemos un... Mira el otro, mira el otro Mira el otro Prueba a darte en reversa a la máxima velocidad posible Klosef, tú subes fijo, tío Marcha atrás, así, así, así Si, si voy bien Así, pero... No Se dola Se dola un huevo Cuando se está empezando a subir Se va de lado Si te veo Y me tira pa' fuera A ver Que te encerramos en el medio ¡Ah! Es muy difícil manejarlo atrás, tío Se dola un huevo ¡No te vayas! ¿Qué estás un huevo, tío? Subo, subo Ah! Casi que no, eh Venga, venga, venga Que voy, que voy, que voy Va bien, eh Casi, casi, casi Ahí, ahí, ahí Ahí estamos Ahora otro más Espera, espera Pero ¿Para qué bajas, tú? Para ayudar No se puede hacerte peado, ¿no? Eh ¿Seguro? Seguro, prueba Se teletransporta al suelo ¿Y si hay alguien arriba subió y nos teletransportamos al que está de arriba subió? Eh, no Se va al suelo Digo, pueden probar si quieren, pero Digo, hasta luego Ahí, empujalo, empujalo, empujalo Eres el último A ver, esperate Cago en la puta de oro Ahí, ahí, un poquito más Ahí está Madre mía, Willy Yo me pondría más al medio, eh, sinceramente No, no, no Uff Ya, sacó ahora el mío, no sube Joder, es que me he equivocado de rampa, tú Ahora te ha hecho budo Para adelante no vas a subir nunca Con la pala que tiene Igual en estos dos si se suben, solo Ahí está, ahí está, ahí está Siniestrado, siniestrado, no Uff Te ha hecho budo Nada, si se va subiendo ¿Seguro? Que voy, que voy, que voy Sí que sube Mira, y se tiene que estrellar justo enfrente De frente no, hacia atrás, un normal Ya, ya lo sé Y usa nitro Mira, mira, mira como se me leva la ropa Mira como se me leva, mira, mira, mira Bueno, Joseph Te va en serio de costado, ¿no? ¿No me pongo acá? Y a ver tú ¿Viste cómo me sube, Nick? Sí, sí, sí En los últimos dos a mí también me levanta Pero ponte contra mí A ver si... A ver, a ver, a ver Si se le va ¿Vas? ¿Sube? No, contigo no sube Me voy a quitar de aquí porque si no Ya me lo veo No, baila pero no sube Me pone a bailar el coche Mira, mira, mira Míralo, míralo A ver, ahora Que subes dos, que subes dos Tres, 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 tres Pero no me empujéis Ahí está, frena Enderésate Sabes lo mejor de todo Que cuando lleguemos arriba Caeremos ¡Pero quita! ¿Pero cómo que quitas? Si llevo un poquito más tiempo Que tu hijo de puta A ver tú Espérate, espérate Y a ti sí te uso como rampa Si te doy A ver ¿Tenemos que llegar allá arriba? El mío está casi arriba Sí, hay que llegar arriba Vale, me voy a poner en todo terreno Se va pa'l costado ¿Te imaginas que me cambio de coche Y me tira pa' abajo? Me cagaría en su puta madre Bueno, vale Ahora sí ¡Olé! Arriba estoy No te vayan a pasar, eh No, creo que me pasan Bueno, a lo mejor te quedas corto Ahí estamos, ahí estamos Lo hemos conseguido, eh Hay coche feo Y luego está el Ford Mustang de rally ¡No! ¿Un Mustang? Esto es un Mustang Cortado por todos lados Pero un Mustang Me cago en los bugs ¿Qué te ha pasado? Te has caído abajo ¿Qué hice la rampa? Hice la rampa Hice la rampa y me caí Sí A mí también Tanto esfuerzo para nada A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vale Y sí, te mando abajo esto, eh Vale, pero yo digo de entrar dos y dos Dale Es pa' acá Con alguno Yo estoy en la... ¿Dónde está la punta? A ver Yo con Joseph nos voy porque... Es pa' acá, Nick No hay problema Bueno, vale Voy con Joseph Ven aquí Un poquito más pa' tu derecha Ahí Así vamos recto Vale La idea es hacer el looping... A la vez Espera que yo me tengo que poner otro coche Vale, poner la mitad del coche A la mitad del rombo de la S Vale ¿Qué haces? A ver, todo terreno La mierda más grande que tengo ¿Viene o no? A ver Ahí, ahí Son unos 240 metros, aproximadamente Sí Bueno, un poquito más adelante, ¿no? 243 243, sí 243 y 222 Vale, ¿listas? 25 Venga Cariño, daré el proceso de 1 Yo tengo 5 Ah, no, no me decía a mí El que vaya más rápido, modere para ir a la misma velocidad que el compañero Sí, intentará 3 2 1 Ya ¿Por qué se me va? ¡Cállate, Nick! ¡Cállate, Nick! Es que se ha salido antes Nitro, Nitro, Nitro ¡Ah! 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 En el medio ¡Yo sigo! ¡Yo sigo! ¡Sigo! 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 ¡Pollas! ¡Pollas! Ahí donde está Pero es como si me hubiera caído desde el centro Yo me quedé atascadísimo Míralo, míralo ¡Hola! ¡Así se grinda, cojones! ¡Así se! ¡Míralo! 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 A ver, voy a intentar hacer una cosa Voy a intentar hacer una cosa ¡Yo! ¡Aaah! No, au ¿Cómo au? ¿Seréis capaces a coger el looping por la rampa lateral? A ver Yo lo he hecho Yo lo he hecho Sí, pero hacerlo entero, coño Sí, sí, yo lo he hecho ¡Woohoo! 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 ¿Eso cuenta? Estás así Si, estrao Hay un pavo aquí, tú Vamos al looping Yo es que lo que quería hacer Yo lo que quería hacer era eso que hay ahí de las ruedas, de los monsters A ver si habría manera de hacerlo con los coches Mira, delante de mí Hay como un puente Que es para los monsters, ¿sabes? Intentar pasar con el coche por allí Pero claro, tú subiste ahí arriba ¿Cómo podemos subir hasta ahí arriba? ¿Hasta dónde? A ver Ah, estoy igual ¡Ah! Es lo mismo que hoy Es saltando por el mismo lugar Yo creo que podemos intentar otra cosa Eh, 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 eh Por aquí, por aquí Por aquí, mira, venís por aquí ¡Woohoo! Por ahí, por donde te vas ¡Holo, holo, holo! ¡Que voy! A ver si luego nos seguimos por aquí A ver ¿Dónde? Voy a cambiar de coche Que... Es una mierda para esas cosas No, pero por arriba, ¿no, Byron? ¡Woohoo! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi! A ver Tienes que saltar por una rampa cualquiera de esas Pero yo creo que se puede, eh Pero yo creo que se puede, eh Cuidado al lobo A ver Hola, yo ya estoy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven aquí, Byron, ven, ven, ven Esa no, Wells Esto es más épico Ven, ven ¿Cómo que esa no? Puedes hacer por cualquiera ¡Uuuh! ¡Estoy! ¡Me paso! ¡Uuuh! Mira, esto es más épico Esa no, esa no ¿Dónde está Andy? ¿Has visto? ¿No lo has visto? Mira al lado de nuevo, ven Ven aquí Ven conmigo, baja, baja, baja Que te caes, eh ¿Dónde? Ven, ven Por aquí Salta por aquí Ya Una ayudita, Waze Eh, voy Y... ¡Tasca! Arriba Si no quiere, no, eh ¡Uuuh! Ay, te has chocado conmigo Que lástima Voy, 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 voy Espera, espera, espera Que se me cae Vale, vamos a subir así Si así se te cae Ya tú Allá voy, allá voy Y ya está Ha llegado, ha llegado, eh Si, si, si A ver, los ayudo ¡Uuuh! Eso, eso, ayúdense ustedes Mira, fueron dos escalones de una Yo ya he llegado Yo estoy aquí ya Uh, tía, eso va a ser chungo, eh Ya, la idea Te ayudo, Nick Por fin No, eh A ver Que te, te tengo enganchado, ¿no? No, no Yo pise pa' delante esto A ver, va Esto es más complicado Ahora Queda uno, ¿no? A ver, que te ayudo Pues yo al final he pillado el truquillo Oye Si, yo más o menos Y he subido sin ayuda Va Que calor tengo, loco Faltan dos, faltan dos Ahí Uy Bueno Endereza eso, por favor Espérate que me quito de aquí, por la duda Si, dale Ahí Ahí está Vale, la cuestión es ¿Entra o no entra? Eh El mío sí que entra Igual ya tenemos punto de reparición aquí Sí, bueno, que si nos caemos ¿A qué? ¿A la B o a la R? A la B A la B A ver, Mayro Ah, y al... Todo es filita Yo no me voy a poner atrás porque... Eh, no sé, eh Vamos a justo Ah, sí, sí, sí Eh, el mío no pasa, tú Dame un toque, anda No sé con qué se ha bugeado No sé, hay un escaloncito ahí o algo de eso Es fake, tío O sea, ir sin miedo Sí, sí, sí Ir sin miedo Es totalmente falso, tú Es totalmente fake, tío Mira Que mentido Yo iba todo cagado y dije Espera, mira Es falso, tío ¿Qué haces? Mira, te sigue Dale al círculo, dale al círculo rápido ¡Ey! ¿Qué hay aquí? ¿Parte el apetado? Yo sé Nada, yo sé, ya está... Ah, sí, vale Ahí está Yo sé, está aquí, eh A ver si te voy a... Está en el culete Ssss ¡WEEE! La verdad es que no, tío Mucho misterio Y... Mejor muévete ¿Hay alguna otra cosa por aquí arriba que me haga la pena? No Arriba no ¡No! Digo, el mismo salto de hoy Allí abajo, mira Allí abajo hay una tipo carrera Recta ¿Dónde? Recta Sí, allá abajo ¿Al frente? ¿Al fondo? ¿Al frente o al fondo? A ver ¿Y de frente al fondo? Jajaja ¿A la derecha? Rulando Dale de frente al fondo De frente al fondo, dobla Izquierda a derecha ¡YEEE! 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 ¡Me cago en la puta! Sí, sí Esto es para... Lo que pasa es que es para... Jajajaja ¿Con quién me choqué? Y le caigo encima a uno, tú Venga, venga Vamos a hacerlo los... 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 los cuatro ¿Estamos a la vez de hacer? Jajajaja Digo, ¿Dónde irá el loco este? Dale Va un poco para atrás Toda carrerita ¡Uy! ¡Uy! Es Nick por donde me ha pasado ¿Dónde coño estáis? Que no os veo Será que no lo marcan en el mapa ni nada, viste? Sí, sí No nada ¡No os veo, macho! ¡Hostia! Jajaja Ahora lo he visto Jajaja ¿Han aparecido detrás de un arbusto? Jajaja Jajaja A ver... ¿Me tendré que ponerle esas mierdas? Jajaja A ver... ¿Ves a cuenta atrás? Tres... Dos... Uno... Ya Jajaja 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 Se han agachado, se han agachado Pero mete primera, macho Si no metes primera, no sale ¡Turbo, turbo! ¡Ah, amigo! ¡Ahí va! Jajaja 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 Putos escalones, tío Vale... ¡Noooooo! ¡Aaaaaah! ¡Jajaja Jajaja ¡Jajaja! 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 ¡Que bueno, tu! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mira, no! ¡Estos objeros son muy fake! Me cago en la puta, me va y me tira el suyo Alas, pues ya me subo yo A ver Ya voy, Nick Lo que ha hecho es mi coche Si, 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 eso, eso, eso Se puso de pino Vamos al half Al half Al half Al half Por aquí, por aquí, ven, ven Subo, subo, subo Por los pelos Ahí me avisaste tarde Y me fui Voy pa allá Voy pa allá Voy pa allá Que llego, abajo Que malo poder mirar hacia arriba Casi nos estrellamos Y así es como se hace en realidad A ver Este por aquí Ahí va con el monster Ya eras Te puedo hacer viaje rápido abajo Me cago en todo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Oh, oh, ese me ha quedado bonito Ese me ha quedado bonito, eh Vale, a ver, así Miren, miren arriba Mira el otro Mira el otro Ahí va, ahí va Ya he juntado un nitro por eso Meca, meca No se como Siempre me acabo estrellando Con Waze Siniestro Meca tuyo Me parezco aquí Hijo de puta Si, eso me ha pasado Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Bueno, esta vez te fui a buscar Me voy En el aire Ahí viene Byron Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga Toma Le cae el resigual yo se ve encima No Si No Bueno, pues te cae al lado No A ver Eso puede ser, pero encima no Les muestro como se hace Cuando te hagáis un monster de sol, ya verás Eh, no, en realidad Iba a hacer otra cosa, pero me lleva mucho tiempo, así que ¿El qué? Trae uno de drag ¿Otra cosa? Trae uno de drag Eso Tráelo, tráelo Pero me iba a tirar desde la... esta Tráelo, tráelo y mételo aquí Voy No llegó No llegó No chequé ¿Dónde estás, Wade? Espera, espera, joder Hijo 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 Ahora que me di cuenta ¿Qué se gana? ¿Dinero por hacer acrobacias y cosas? No, porque hay... eh... misiones que son de acrobacias por mí No, a la izquierda encima del tal dice Ah, eso sí Eso es dinero y te dan dinero no lo sabía te dan dinero por conducir aprende algo dinero boom y por sinistra dan dinero el dinero es dinero aprende algo forza o no era GTA eso no tengo no agarra velocidad porque como voy por el campo el problema es que es un poliviano y me paso pero ese es de los drags si me pase entro pero me pase un millón de pueblo pedazo de bug chaval vale si no subo por rampa no subo verdad he salido disparado hasta la luna que raro no de hecho tengo la bandera del apolo que raro un bug creo que ha sido a la luna falsa o que si tío porque si tiene la bandera de apolo es la luna falsa al área 51 me cago en la escucha donde se llevo que yo quiero irme también hasta la luna no se pero pero no vuelva por favor a ver que no puedo subir con esta mierda no te puedo creer que no llego lagazo sin esto a ver espera tengo que cambiar a otra mierda de estas usar esta mierda para saltar y con otra mierda y mierda de esto y mierda de esto el ordenador te está ya avisando de que está en la última el procesador pero hace años ya se reventará en 3 2 1 y explota como en el vídeo del condón con la coca cola ahí en la boca oye pues los de rendimiento van mucho mejor eh mira yo estoy con el de rendimiento de puta madre no se voy haciendo caballito por la rampa a ver el wey a ver el wey se despedimos que nos vamos a la rama yo de rendimiento no tengo asi que a ver el wey písale espera espera me tira afuera cuando me cambio el coche que mierda a mi no me tirao tio a mi no a ver calentamos las cubiertas espérame que quiero verlo tu me cago en la puta me acabo de atropellar un zorro a ver a ver para que vea mi vídeo y no se de cuenta me han dado a la otra punta del mapa al coca ahi va ahi ahi al lado de la a la izquierda al lado del cuenta revoluciones tengo la temperatura de la rueda y a ver si aparece en esto estoy llegando aqui voy lo siento ahi hay uno y presiento un Joseph en 3 2 1 hola 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 veis a ver a ver que esta ahi sigan ah dale ah me patino mucho si jajajaja pero no puedes acelerar en plan tirando un poco de carrerilla por un lado y claro, eso debe ser incontrolado como siempre cayendo en el cielo el problema es que si acelero de costado se me va en dos ruedas acelera, acelera, acelera hasta luego si, hasta luego en serio, porque si me caigo no puedo subir pues nada, yo creo que ya va siendo hora de dejarlo por aquí, ¿no? hemos hecho demasiadas locuras hemos hecho bastante capullo, se diría como siempre así que nada chavales si queréis que sigamos subiendo The Crew que llevamos bastante tiempo sin subirlo si queréis que sigamos con el modo historia que sigamos haciendo el memo, como de costumbre lo has rollado tú pues eso, dejar un buen like recordar que estamos subiendo la serie de todos, haciendo cada uno el gamba tenéis el canal de todos a descripción que te caes de la rapa así que nada chavales voy a dejar un buen like y hasta la próxima hasta luego hasta luego ¡Vale!